¿Qué es la obra de San Rafael? Vamos al centro de la ciudad, la plaza, el boulevard, todo el asfalto completo de Capital Montoya, el sistema de luminaria, bueno, trabajamos junto con la cooperativa Capital Montoya para el cambio de las cañerías, o sea, es una obra de varios meses, y bueno, ahora que los vecinos la puedan disfrutar y realmente la puedan pasar muy bien aquí. Sí, la verdad que muy contento, una muestra más del federalismo, de esta gestión, que hoy estamos inaugurando aquí en Capital Montoya una plaza que esperamos que puedan los habitantes del lugar disfrutar, que puedan los chicos disfrutar, porque para eso son las obras que este intendente y esta gestión de gobierno lleva a cada rincón del departamento. Hoy en un día frío, pero con el calor de la gente que nos ha acompañado en gran cantidad, porque tenía mucha expectativa sobre esta inauguración, así que bueno, contentos por poder disfrutar con los vecinos de Capital Montoya, esperamos que ellos puedan disfrutar de la plaza. Estamos muy orgullosos de presentar hoy esta plaza, que está anexada a toda una obra completa de toda la intervención que se hizo sobre el boulevard de ingreso, al cual se le agregaron todas las luminarias, y lo mismo se hizo, ustedes verán, en todos los senderos de la plaza. Si bien esta plaza se conservó algunos aspectos originales que tenía, tales como la forestación, que es bastante añosa y es algún elemento que hay que cuidarlo, ustedes saben que acá tenemos una zona que es un terreno muy complicado, entonces se revistieron todas las cunetas perimetrales de la plaza con hormigón, se hicieron todas las veredas nuevas, se colocaron sectores de juegos, bueno, el sector de actos, el patio central de la plaza, que es realmente donde, bueno, se realizan todas las actividades culturales y recreativas, eso ha sido parte de donde se han colocado mosaicos graníticos, eso es a grandes rasgos toda la intervención que ha sufrido este sector. Se ha modificado prácticamente todo Capital Montoya, se ha urbanizado, lo que genera que esto es la calidad de vida de los que son de los vecinos, aumenta muy favorablemente. Ellos nos lo están demostrando todos los días, con el agradecimiento, con el acompañamiento, quiero aprovechar de paso a agradecerles a ellos que verdaderamente hoy en el día, que ha sido un día muy frío y ellos sin embargo nos acompañaron durante toda la jornada. Sí, todos muy contentos por la inauguración de la nueva plaza, muy contentos por todos los vecinos que ahora van a poder disfrutar de un espacio público común para que vengan con los niños a disfrutar del lugar, de los juegos. Y bueno, como decían todos, que lo cuiden, que podamos mantener esto en el tiempo y que seamos agradecidos con lo que se ha hecho. Estamos muy agradecidos porque se está llegando a todos los puntos más lejanos y bueno, esto es un gran crecimiento para la ciudad y los vecinos están contentos realmente. Hola gente de toda Montoya, soy Lucas y voy a hacer un saludo a toda la gente de aquí. Muchas gracias por estar en esta plaza linda, que la han inaugurado y gracias. Sí, está muy linda la plaza, ahora sí van a poder pasar con un momento libre acá en la plaza para jugar y listo.